Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir de la empresa DAWA el programito SmartPSS con respecto a las alarmas, cómo configurar eventos. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a la venta e instalación de todo lo relacionado a CCTV y con alarmas, por supuesto. Les comparto mi número telefónico de mi WhatsApp, si tiene alguna consulta o duda y está en mi alcance, preguntas concretas, por favor, yo podré colaborar. El objetivo general, enfoquémoslo que nosotros ya hemos instalado el sistema de cámaras y creemos en la garita donde está el guardia, queremos activarle una alarma. Y él tiene instalado el programa SmartPSS, pero queremos que cuando exista un evento que la cámara detecte un movimiento en horas que no debe de haber personas, se me ejecute la alarma y me muestre el video de lo que está sucediendo. Eso es lo que vamos a hacer en forma general. Se activa una alarma, en este caso puede ser un PIR, puede ser la cámara detecta el movimiento y le muestra en el SmartPSS lo que está sucediendo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? El objetivo específico vamos a hacer en dos partes, uno cuando detecta el movimiento de cámara y otro que es una alarma externa. Por ejemplo, viene una persona y toca el botón de pánico y al de la garita le llega el mensaje que tocaron el botón de pánico. Hubo una alarma externa, estaba hablando de las entradas del grabador, se desactivó un PIR y a él le muestra el video de lo que está sucediendo. Entonces, en la vida real ya hemos instalado el strobo, las sirenas, las cámaras, que se encienda una luz cuando existe un evento. Aquí tenemos el PIR. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Yo sé que este es un tema un poco más técnico, más específico, pero bueno. En la parte de configuración de eventos del SmartPSS, yo voy a tener dos acciones. Uno, que si yo me posiciono sobre el mouse, sobre el grabador, me va a decir que tengo alarmas externas y eventos de dispositivos. Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Y yo puedo seleccionar, seleccionar qué cámara quiero hacer la configuración. Tú pudiste haber hecho la configuración en el grabador, en el firmware del grabador, pero tienes que volver a hacer la configuración en el SmartPSS para que te funcione. Yo voy a afectar la cámara número 3, que es de entrada. Si yo presiono la cámara 3, me salen algunas opciones. Me salen algunas opciones. Entonces, como habíamos dicho, si afectas el grabador, te va a salir alarma externa o elementos de dispositivos. En entrada, yo voy a afectar algunos y me interesa cuando hay detección de movimiento. Tienes la bodega, se activa la detección de movimiento. Es un domingo en la tarde, un domingo en la mañana, que no debe de haber nadie. Le llega, en este caso, si en la garita o la persona tiene abierto el programa, el SmartPSS, le va a llegar la notificación, como le llegaba en el celular, que dice que hay un movimiento y te va a mandar el video. Pongo movimiento, me doy cuenta que esta tiene algunas opciones, notificar, video entrante, salida y tiempo. En notificar, yo lo primero que tengo que hacer es activar, activo para que el SmartPSS se enganche, llamémoslo así, al grabador y también reciba la información. Voy a activar, que es detección de movimiento, me va a salir un visto de color verde y voy a poder notificar. Sonido de alarma significa que los parlantes me van a comenzar a sonar de la computadora y se va a mostrar el evento. Detección de movimiento, activo las dos opciones. Tengo video de enlace, que es la segunda opción. Yo aquí voy a decir que qué cámara quiero ver. Supongamos que tuviera un PIR, un PIR no tiene cámara, ¿no es verdad? Pero puedes seleccionar cualquiera de las cámaras. En este caso, yo selecciono y arrastro. Arrastro, puedes poner cuatro ventanas o seleccionas aquí y seleccionas una sola ventana. Aquí tengo, me dice, la casa Saiba, que es mi casa. Estoy cogiendo la opción entrada y tengo algunos parámetros. Algunos parámetros. Yo puedo decir que cuando me reproduzca, me reproduzca como video principal o secundario. El principal es de mejor calidad. Tengo la duración, que es 20 segundos. O yo puedo grabar también, es en el disco duro. Después que haya esta configuración, siempre lo tengo que poner guardar. Entonces, de esta forma ya pongo notificar. Recordemos, simplemente notificar, que me va a permitir es sonido de alarma, que me suele. Que yo, en este caso, el que está de guardia, ¿no es verdad? Le suena a la computadora y le dice, se activó una alarma. Está dormido y le suena, en pocas palabras. Tienes el video en clase que le va a mostrar la cámara que está relacionada, porque estamos enfocados en una o varias cámaras. Y salida de alarma, yo le puedo decir, en este caso, si yo tengo sirena, tengo stroke box, yo lo puedo también configurar. Significa que en la bodega se activó la alarma, le llega el video y se activa la alarma en el lugar donde existe. ¿No es verdad? Donde el lugar y le pones el tiempo que te puede existir. Y el periodo, si quieres, es que esté funcionando la detección de movimiento todo el día o solamente partes del día. Recordemos que, si los vas a dejar las cámaras activadas en la noche, vas a tener muchas alarmas falsas. Ya que los LEDs van a encenderse y van a llegar los insectos voladores y te van a tener falsas alarmas. Le pones guardar, por eso es que se utiliza el periodo. Y graphs. Esto es lo que va a salir. Entonces, el portero, el guardia o en tu casa. Se activó la alarma, te va a salir el video que es lo que está sucediendo. En la parte superior derecha te va a salir la campanita con cuatro. Esto es el listado, le puedes darle doble clic, es el listado de los eventos que ha habido en el momento. Con respecto a la otra opción, que tú cogí el grabador. Ya no coge la cámara. Seleccionas el grabador, tienes alarma externa. Pones en alarma externa y solamente te sale dos opciones. Te sale un montón de opciones. Pues, lo clásico, si el disco duro está dañado. Pero no vamos a alarma externa. Yo tengo la alarma número uno en la vida real. Yo tengo es un botón de pánico. Entonces, si presiona la presión del botón de pánico, me va a sonar las sirenas. Le digo que sí. Yo quiero saber si presionaron el botón de pánico. Puedo seleccionar una cámara. Y en esta oportunidad le digo que quiero ver entrada. Parecido a la anterior, ¿verdad? Le pongo el tiempo de grabación. Les comparto mi sitio web. Por favor, visítalo. Es bit.com.es. En la descripción también te pongo. Hay muchas utilidades, herramientas que te pueden servir. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.